muy buena gente les saluda rohan a ver admito una cosa gente soy main diva si los suscriptores de mi canal ya lo saben de por sí pero la gente que vea este vídeo todavía no tiene ese conocimiento entonces admito lo siguiente que he estado practicando con el señor hanzo y pues aquí les traigo lo que son las mejores jugadas que he realizado con este señor hanzo así que pues nada espero que les guste y si es así regalarme un like recordar y si no pues por lo menos un comentario que los comentarios también uno se disfruta los puede disfrutar leyendo los aunque sea con palomitas entonces nos vemos en un próximo vídeo chao gente y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!